Hola amiguitos, aquí estamos viendo las muñecas que nos regaló nuestra mamá de San Valentín. Estaban bien hermosas porque aparte tienen pijama y vienen con sus accesorios y sus cabecitas están bien lindas, sus zapatitos y sus animalitos. Ahí tengo muchas y son como 6 que ya tengo y mi hermana tiene 3. Esta es la borreguita de Allison, está súper bonita mi amor, qué hermosa. A ver, y la de Dani, la de Dani es un osito, qué bonita. Miren, aquí está su abuelita de Allison y de Dani, es que ese es el canal de ellas mami, es de ellas. Su cepillo, qué bonito. Ah, es un corazón. Peine para que lo peine. A ver qué más accesorios tiene. Y Dani anda buscando unas tijeras. Si se pueden cortar con la mano. Si son de papel, Lila. Ajá. Ay, qué hermosas. Buenas, botas. Botas. Una diadema. Diadema, como la tuya, pero más clarita. Qué más, qué más. Tu animalita. Ay, qué hermoso. Ajá. Y qué más falta, la ropita, ¿verdad? Falta la otra. Sí. A ver, Dani, tú también, ábrelos, Dani. Una faldita. Una faldita. Ajá. A ver. A ver, enséñalo acá, mi amor, que son sus manitas, pero se le quitan. Se les quitan sus manos, ya. Sí, sus... Sí, sí. A ver, Dani. A ver, Danielita. Ay, qué bonita su mascota. Qué más, qué más. Ay, una chamarra, mira. A ver. Miren qué bonita está la doble vista de esta chamarra. Me encantó su ropa. Sí, sí. A ver, mi amor. Descubrela acá en la cámara, acá en la cámara, acá en la cámara. Una, dos. Y tres. Ay, qué bonita. Qué bonita. Mira. Mi pelo, qué bonito. Ajá. Los rayitos que tiene rositas claro. Qué hermoso está. Es un cepillo. El cepillo. A ver, mi amor, el cepillo. Le puedes poner sus... A todo el latino. Sí, es un corazón. Ajá. Un corazón. Sí. La falda. La falda. Es que aquí es la ropa. A ver, a ver si Dani tiene razón, si es la ropa o no. Es un chorro, una falda, un vestido. Falda, ¿verdad? Sí. Qué hermosas. Es qué? La falda. Ah. Como la de Allison, mire. Ah. Es que vienen en pijama, pero ya al momento de... Ajá. De abrir los sobres, viene otro outfit. Listo. La última. A ver, la última. Son ya, son ya. A ver. Pero si tiene adentro. A ver, sí. Una llave. Qué bonita. Qué hermosa. Miren sus manitas. Ajá. Pero si es como un osito o como, ¿qué es? No. Como una gatita. No, sí. Parece. Está bien bonita. Es un osito. Osito, ¿verdad? Sí. Miren qué hermosa. No, es una especie de perrito. ¿Cuál? El morado. Ah, el morado. Y el león. Me encanta el leoncito. ¿Verdad? A ver, Dani. Apúrate, Dani. Tú vas más lenta. Sí. A ver, una, dos. Ay, los ojos. Ay, tiene rosa el pelo. Los cabellos. Mira. Apúrale. ¿Eh? Esa sí salió con el pelo pintado. Ajá. Es moderna. Miren esos ojos. Súper pintados. Ah, ¿ya viste los labios? Sí. Con un toque de brillo, de gloss. Qué hermosa. A ver, mi amor, quítale su ropita y vístela. A ver cómo se ve. Miren qué hermosos están los zapatos. Parecen como un tipo Converse, así de plataforma. Miren, qué bonito. Y sí. Miren. El diadema. Las patitas. La cabeza. Faltan las garras. Miren qué bonitas. 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 San Valentín. Bye, niña. Las amo mucho. Bye.